Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy reseñamos las vidas de San Hipólito de Roma, San Ponciano Papa y San Vicberto. Hipólito de Roma u Obispo Hipólito fue un escritor de la Iglesia Cristiana Primitiva. Al parecer fue elegido como el primer antipapa en el año 217, pero murió reconciliado con la Iglesia en el año 235 como un mártir, por lo que ahora es venerado como un santo. La obra de Hipólito es voluminosa. Escribió obras polémicas en contra de los paganos. En lo que respecta a sus trabajos dogmáticos, aquellos que consideren a Cristo y al anticristo nos han llegado de manera completa. Entre otras cosas, incluyen un relato animado de los eventos precedentes al fin del mundo. La influencia de Hipólito se hizo sentir sobre todo en sus trabajos sobre cronología y derecho canónico. En el año 235, en el reinado de Maximino el Tracio, comenzó una persecución dirigida principalmente contra los jefes de la Iglesia. Una de sus primeras víctimas fue Ponciano, quien con San Hipólito fue desterrado a la malsana isla de Cerdeño. Para hacer posible la elección de un nuevo papa, Ponciano renunció el 28 de septiembre del año 235. Poco antes de esto, o poco después, Hipólito, quien había sido desterrado con Ponciano, llegó a reconciliarse con la Iglesia romana, y con esto terminó el sisma que él había ocasionado. Se desconoce cuánto tiempo Ponciano soportó los sufrimientos del exilio y el duro trato en las minas de Cerdeño. De acuerdo con antiguos y ya inexistentes actas de mártires, utilizadas por el autor del Liber Pontificalis, murió como consecuencia de las privaciones y el trato inhumano que había tenido que soportar. San Vigberto fue un monje benedictino anglosajón del monasterio de Glastonbury, misionero y discípulo de San Bonifacio. Junto a San Bonifacio, viajó desde Glastonbury hasta Frisia para convertir al cristianismo a tribus locales. Cuando Bonifacio taló el famoso roble de Thor cerca de Fritzlar, en el norte de Gese en el año 723, ambos construyeron una capilla con la madera del roble y en el año 724 crearon el monasterio benedictino en Fritzlar. Vigberto se convirtió en el primer abad y guió el monasterio al centro de la enseñanza eclesiástica. Desde el 737, simultaneó ese cargo con el abad de Oldroof, donde construyó una escuela para misioneros que operasen en Turinja. En ambos monasterios, fue profesor de San Lulo y San Esturmio, dos eminentes misioneros y futuros abades y obispos. Vigberto moriría en el año 747. Casi desde el momento de su muerte, Vigberto fue venerado como un santo y posteriormente canonizado. Se le enterró en principio en la basílica de piedra de Fritzlar, que había reemplazado la legendaria capilla de madera. Lulo trasladó sus reliquias, a excepción de unos pequeños restos que permanecieron en Fritzlar, a la abadía de Hirschfeld, donde es el patrón de la ciudad de Bad Hirschfeld. Otros actos del día de hoy incluyen a San Antíoco de León, San Cassiano de Imola, Santa Gertrudis de Altenberg, Santa Radegunda de Poitiers, Beato Guillermo Freeman y el Beato Jacobo Gap. Señor, danos la sabiduría para llevar nuestras vidas por el camino de la santidad, reconociendo nuestras faltas, para corregirlas y reconciliarnos contigo y con nuestros hermanos. Amén.